Presentamos otro año más la campaña Si te ahoga no es amor, con cuatro objetivos principales. En primer lugar, erradicar la violencia de género. En segundo, reflexionar sobre el estereotipo de amor romántico en la fecha de más social por excelencia, como es el Día de los Enamorados, ayudando a identificar a las y los jóvenes actitudes y pensamientos que hacen que una relación no sea buena, que sea una relación tóxica. Y en tercer lugar, mostrar modelos de relaciones afectivas basadas en valores de igualdad, empatía, respeto y reprocidad, promoviendo lo que llamamos amores saludables. Y por último, en cuarto lugar, dar a conocer también el recurso del CAVI, Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que tenemos en la Concejalía de Igualdad, para que sepan dónde deben acudir en caso de ser víctimas o de conocer algún caso cercano. El diseño del cartel lo ha realizado otro año más la diseñadora Silvia de Lara, de la Vida School, con su estilo propio y con el que pretendemos y queremos llegar a toda la población, pero sobre todo a la más joven. El diseño, como ven, recuerda a una red social, porque es lo que ocupa y preocupa a los jóvenes en el día a día, y también para destacar esa presión que las tecnologías hacen y que afecta también e invita a confundir ese amor sano del amor de la opresión y del control. Partiendo de la responsabilidad, en primer lugar, de las familias, pero también en la educación de sus hijos e hijas, intentamos sumar, como Concejalía de Igualdad y como Administración Pública, con responsabilidad, siendo ese flotador que tenemos que formar conjuntamente para favorecer una educación de calidad, una educación asentada en el respeto y en el buen trato. Actualmente, el uso del tiempo libre de los jóvenes está muy centrado en las redes sociales y no dudamos de todo lo bueno que nos han tenido las nuevas tecnologías, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos darle el control a ellas. Estamos viendo cómo las pantallas pueden crear adicción y debemos saber controlar los dispositivos y los móviles. Debemos recuperar ese control de manera responsable y consciente. La cartelería se va a repartir por diferentes lugares de la ciudad, destacando los centros educativos, los institutos de secundaria, los centros de salud, diferentes edificios públicos o el bus urbano. Además, se van a distribuir pulseras con el lema «Si te ahoga no es amor» y adhesivos, como digo, para los centros educativos. En este 2022 hemos querido partir desde la coeducación y la prevención y para hacerlo de forma, además, más atractiva para el público juvenil también se va a realizar un monólogo «Eso no es amor. 30 retos para trabajar la igualdad» por la educadora social y especialista en violencia de género Marina Marroquí. Una intervención concertada de concienciación con los centros educativos que será el próximo día 16 de febrero. Esta campaña va dirigida a la gente joven y entonces quería juntar un poco la ciudad marítima y unir a la gente joven. Y bueno, resaltar que los amores no tienen que ahogarnos, nos tienen que subir a flote. Y por eso, pues bueno, una persona que respeta, que hace bien, que me quiere, que me apoya, pues te salva de esos amores a lo mejor quizá tóxicos y representa un poco un amor sano. Y bueno, a las cinco colinas quería representar un poquito. Y con el hilo conductor de la campaña del diseño del año pasado, que era un mensaje de WhatsApp, he querido representar Instagram, porque bueno, hoy en día las redes sociales están muy activas, todos los jóvenes estamos muy activos en ellas. Y poder utilizar las redes sociales para cosas buenas, como es darle visibilidad y voz a una campaña tan bonita como la de y si te ahoga, no es amor.